Bueno Gian, una nueva victoria en poco más de un minuto, lo dijiste en el octágono, imagino lo sostenés ahora, pero digo, bajaron las pulsaciones, querés ser campeón, vas a ser campeón, lo dijiste, ¿cómo fue el después? ¿Qué hablaste con tu equipo? ¿Cuáles son los planes a seguir ahora? Y los planes son los mismos de siempre, voy a pelear, voy a destrozar a todos, si es en el primer round mejor, como vengo haciendo todas mis peleas ahora, y llegar a las grandes ligas, ese es el sueño, ¿no? De todo el mundo, pero ahora lo que se viene, estoy seguro que es el cinturón del samurái, eso es lo que está en mi mente ahora y es lo que voy a pelear para conseguirlo y lo voy a conseguir. No tuviste mucho tiempo de trabajo realmente en la pelea, ¿cuándo te gustaría volver? Lo antes posible, quiero sumar muchas peleas lo antes posible, con rivales más duros, más fuertes, que sé que no quiero sonar muy agrandado, pero sé que soy único, sé que tengo el talento, sé que tengo todo para poder llegar muy lejos en esto y ser un campeón imparable. Gracias. ¿Cómo estás Jean? Felicitaciones por la victoria antes que nada. Te quería preguntar por Uruguay básicamente, ¿qué se siente representar? Un país que tiene mucha pasión y como que podríamos decir que recién están surgiendo, ¿no? En MMA. Para mí representar Uruguay es el orgullo más grande que tengo en mi vida y espero no decepcionar a Uruguay nunca y no lo voy a hacer, no voy a decepcionar a Uruguay. Uruguay representa a mi familia, mi equipo, representa a todo lo que está a mi alrededor, entonces es eso, Uruguay no más. Dale, muchas gracias. Buenas noches, felicitaciones primero que nada. Lo que te quería preguntar, ¿te imaginabas una finalización tan rápido? Pareció que saliste con una idea muy decidida y rápidamente lo llevaste, pero ¿la habías pensado tan rápida la victoria y la habías pensado una mataleón? No la había pensado con una mataleón, sí la pensaba rápida, pero en el momento como que se, qué sé yo, quise ganar, pero yo pensaba noquearlo con una patada a la cabeza como fue ahora, pero no pensé que fuera tan rápida la patada, pensaba trabajarlo más abajo porque vi que era un poco más débil en las zonas blandas, en las piernas, en el abdomen y después cerrarlo con una patada arriba, pero bueno, se dio de principio y está, cayó al piso y está, hice el mataleón, hizo eso. ¿Y qué tan satisfecho estás con tu performance? Bien, estoy bien satisfecho, sí, aunque me gustaría haber, ahora que lo pienso me gustaría haber hecho las cosas diferentes, tipo para buscar más un knockout que sea más vistoso en vez de una finalización, que vengo finalizando todos por mataleón, ya me van a cambiar la polla. No te preocupes que fue bastante vistoso, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarte por la victoria y te quiero preguntar, ¿qué esperás vos para tu futuro? Mi futuro, lo mismo que le dije a, como es ahora al principio, que es eso, voy a llegar a la Grandes Ligas, voy a llegar a UFC, sí o sí, esa es mi meta. Estoy trabajando todos los días, día y noche, me levanto de mañana y me voy a acostar. Son muchos años que llevo invertido en esto que no los voy a perder. Llevo desde los cinco años entrenando, aunque no arranqué con MMA, estuve en karate, jiu-jitsu y todas esas cosas. Y es eso, no voy a perder, voy a llegar a la Grandes Ligas y está. ¿Y ahora con quién querés pelear? ¿Con el que venga? Con el que venga, con el que me escojan. Yo soy como que de la compañía, me dicen peleá con este y voy y peleo, no importa que sea una guerra, quien sea cualquiera. Puro huevo, Uruguay. Parada, ya estaba Pharaoh. Oh, ya.